¿Qué decía David? Se van perdiendo mis pasos Ya no me la puedo No sé si me guste la acima No sé si me va a funcionar así Díganme papi como le voy a echar a mi hermana Ya no se la puedo y lo lastimo es que ella me está acabando la paleta Rica paleta Yo le hago las ollitas O le vamos a echar aquí Pero yo tengo otra A la Marta vamos a mandarle después a que le haga ollitas Con que mande a los chacalines Ahora Andai 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 De algo sirve papá De algo sirve en todas las mentes unidas Una comiendo paletas Otra viendo los panales Otra viendo Otra rizándose Otra riendose Otra Martita Va a recoger ese palito y lo va a tirar allá al basurero Nadie sabe todo Nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido Nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido No es que no sepa No se valora Y se viene a querer valorar cuando ya no está ¿Para qué va? Mi hijo han dicho ¿Para qué? Como dijo la lora Viejo Mi querido viejo Ahora Lo llego Lo llego Lo llego Lo llego Lo llego Martita maria Que barbaridad Vienes Eri Va que barricito de un trinche Si Ya lo hice Un trinche Lo hice Un trinche va siguiendo con el animalito Recuerda que aquí estamos en Go Play Aquí estamos haciendo las macetas ¿Qué es lo que se escribe con M que está en el patio? La guitarra le dijo el chavo No, la maceta le dijo Don Ramón Ajá, cabrón Ahí está Aquí Esa tierra no sirve Ya habríamos ido atrás Si no, arena tiene Si, por eso está muy, muy Muy arenosa Parece Los jardines que yo le hago Mami Que jardines más bonitos En la noche ya vi que se cierran las flores Diana, por ahí me comentaron a mí Que usted está practicando el teclado Si se abre mejor Aprendiéndose ahí una de sus teclitas Si se abre mejor Es cierto o es falso Ahí le vamos a poner algo ahí Si, ahí está un falso No, no es falso de mentira De falsedad Ajá No, no es falso, no es mentira Está practicando Comienza, digamos Pero ya se puede Que sea El do remifasol así No sirve tener Pupú de vacas a tierra Este no es el cuchillo Este no es el cuchillo El que es Que barbaridad Ocupando el cuchillo Y usted pelando un mango Si pelando Un manguito estaba yo No, que no ve que están trabajando Pues Vámale Diana Vámale Diana Ya estaba abriendo yo hasta la mesa Y la llame no he parado Ya se No se la ponía aquí La pentilla dura La tela del Que no me iba fijado No, no me iba fijado No, no me iba fijado Me decía Juan Juan Graviel Hay quien que le dicen Gabriel es Graviel Y es Juan Gabriel Como está aquí Gabriel A no cerrar mal Ni que se le abra más Como el que canta querida Que no se le va a hacer el mal Querida Es que sí vamos a hacer Para evitar que se nos abran Vamos a hacer floreros No sé si está pasando el tiempo Como son bien Bien sensibles las Abrázame muy fuerte amor Por más del que sea No Yo quiero agradecerte Todo Lo que tú nos Vuelas Esa no sirve A mí La tierra no sirve Revuelta No sirve Allá vamos a ir a traer Que la revuelta No sirve papá Es más Es más Yo siento que ni esta no sirve Es muy Sí No se está La tierra que tiene arena Tiene arena Algo bueno Es algo bueno Es algo bueno Es algo bueno Es que recuerda Que los de arena Están los de arena ¿Tenés desde arena? Devuelvanlos robados Jeje Jeje Uuuu No hombre Hay que ir a tres tierritas ya mejor Bota eso a David Recuerda que la vida es una Y si no la vive hoy Mañana no va a poder Estaba Ajá porque el mañana solo Dios sabe que si va a venir y por eso ahora hay que comer mangos, hay que ser florero hay que disfrutar la vida hay que comer reír, trabajar, practicar amar si le toca odiar pero que sea poquito, que no sea mucho y después perdone ajá, el cabal porque la vida porque estaba diciendo un día Manrique conocía como el mexican que si todos pareciéramos, fuéramos idénticos los hombres y las mujeres no hallaran la cual a escoger cuando fuera llegando como todos parecidos que es un rumor que se oye por ahí mami Marta me está quitando mis florcitas no nombre usted allá tiene más ya sabe a dónde va por unas falitas de mango una caja celeste donde tiene un chivo no digo el nombre pero se llama otra pero le puede regalar ahí están ya las macetas ve ya está una la Diana está haciendo la otra papi esa era la otra mía no que dejan de Coca-Cola es que a las plantas les gusta la Coca-Cola Marta María no me haga esos ojitos quiero ver vamos a ir a traer papá es que ya no sirve vale así que usted va a ir también con la carretilla va a ir con toda la manada de bichitos no hay carretas ¿cómo está la carretilla? ¿quién la tiene? Enrique vamos a ir en el guacal Eric tiene fuerza en el guacal vamos a ir vamos a ir caminando así le digo en el guacal vamos a ir en el guacal es que acabemos todos en el guacal yo me acuerdo cuando mi madre me llevaba con el cuchillo grande a las esquinas de la mesa plaga aquí vas a traer en la cacha aquí te digas o sea todos los hielos los pierdes como si sobran no le hace ahí se puede arreglar ya llevamos chuzo pala con la pala cerrucho con la pala cierro no se puede hacer en esto en esto no no se puede mejor con esto Marta Marta ¿por qué estás rizando? espérase 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 ay como yo me el sapo yo brinco aquí 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 ya había visto como hacen esas macetas ustedes si ya en la escuela le hacen a uno este en la escuela se hace bastante eso en la escuela ¿cómo se llama? educación física artística 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 o miren o hacemos otra cosa porque no llevamos las pichinguitas y las llenas y se traen llenas voto esta tierra ajá vamos ¿qué tal no ajusta? no mejor llévenlas así y se traen llenitas las pichinguitas cada piching pues bueno pues vamos a ir a llenar la tierra y lo vamos a ver en el próximo video recuerde aquí en Go Entretenimiento y lo vamos a ir a llenar la tierra pues vamos a ir a llenar la tierra Gracias.